Sí, el día de ayer fue un tanto movido para nosotros, ya que se continuamente hacemos operativos generales en diferentes partes del municipio. El día de ayer tocó en la zona de lo que todo lo que cubre Plan Libertador, Colonia Ramos, toda la entrada norte de Rosarito, y se lograron muy buenas detenciones, pues decirte que hubo nueve personas detenidas por narcomenudeo ante la Fiscalía del Estado, en ese operativo. Estamos hablando de que se encontraron personas con pequeñas dosis de cristal, droga, marihuana, y fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, y tenemos también cuarenta y tres detenidos por sesión administrativa, tenemos un joven de dieciséis años que se suicidó, tenemos una persona sin vida, ahogado, en la playa que está en frente de un conocido restaurante aquí de comida, y tenemos tres amonestados, dos operativos de seguridad que lo hicimos en grande, cinco accidentes de tránsito, cuatro labores sociales, cuarenta y dos infracciones, así mismo siete vehículos remolcados. Entre los decomisos tenemos doscientos gramos de cristal, tenemos treinta y siete dosis de cristal ya que vendían empaquetadas, ocho envoltorios de marihuana, y aparte teníamos doscientos ochenta gramos de marihuana aproximadamente, así mismo un vehículo asegurado por un accidente de tránsito, hubo persona lesionada y fue puesta a disposición del Ministerio Público. Tenemos mucho trabajo en la cuestión de la playa, la gente no entiende, no entiende que con ropa no debe meterse, no entiende que ingerir bebidas embriagantes o alimentos antes de meterse a nadar puede ocasionar inclusive la muerte como el día de ayer, que la persona que falleció falleció de una manera que no atendió las recomendaciones de la autoridad, se le avisó un poco antes de que fallecea el rescate que no se podía meter a la playa vestido, inclusive le dieron esa recomendación, tenía su gente afuera y de repente a los minutos vuelven a hablar que tenía problemas para salir cuando se acerca el personal de rescate, este señor alcanzó a salir con vida, él caminando después de un gran esfuerzo y cuando ya estaban acá en la playa pues cayó fulminado víctima de un paro respiratorio. Yo pedirles a la gente por este medio que se abstenga de ingresar a la playa, al mar, cuando no, cuando coma, cuando coma, cuando ingira bebidas embriagantes es muy peligroso, las corrientes están muy fuertes y hacen un gran esfuerzo físico para para nadar, la playa es para disfrutarla, para caminar, para que estén sentados un rato ahí departiendo con sus seres queridos, pero esa no es la manera y las consecuencias suelen ser fatales la mayoría de las veces. Pues sería todo, buenos días.